Como gobernador de Rotary, realizo visitas a cada uno de los clubes de nuestra zona, de nuestra geografía, que abarca 10 provincias argentinas, el NOA, Córdoba y Cuyo, y hoy justo comienzo a visitar los clubes de acá, de la zona sur de la provincia de Mendoza, y bueno, comenzó la agenda con una audiencia con el intendente, así que muchísimas gracias, agradecidos con el intendente por recibirnos, y por supuesto porque venimos trabajando ya hace mucho tiempo en varios proyectos, en este caso, firmamos el convenio de las vacas mecánicas, que bueno, muy bien se trabajan acá en la ciudad de San Rafael, y que bueno, a partir de ese proyecto, comenzó a diversificarse y a implementarse en otras partes de nuestra geografía distrital. Nosotros en Rotary decimos que el principal aliado estratégico de Rotary son los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales, las altas casas de estudio, las empresas públicas y privadas, y justamente por eso es importante esta reunión con el intendente para acrecentar nuestros proyectos y hacer lo que hacemos los Rotarios, que son proyectos de servicio en la comunidad, que tan gentilmente nos recibe el intendente esta mañana.